Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Abimelec fue un rey ambicioso y cruel. Mandó matar a todos sus hermanos. Solo logró escapar su hermano menor, Jotam, que fue un hombre recto a los ojos del Señor. Esta fábula de los árboles nos habla de Abimelec, de su afán de poder a cualquier precio y de su ceguera espiritual. Y el aceptar un cargo para él no era apto. Pero esta misma ceguera interior hizo que terminara él también asesinado y humillado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré ajú, vereko, nyerde yara. Oré, oré ajú, vereko, nyerde yara. Oré, moria juvereco Jesucristo, 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 oré, moria juvereco Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor Para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Jueces Se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén Cuando le llevaron la noticia a Jotam, este se puso en la cima del monte Garisim y gritó con voz potente Escúchenme señores de Siquén y que Dios los escuche a ustedes Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara Entonces dijeron al olivo Sed tú nuestro rey Pero el olivo les respondió Voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles Los árboles dijeron a la higuera Ven tú a reinar sobre nosotros Pero la higuera les respondió Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles Los árboles dijeron a la vid Ven tú a reinar sobre nosotros Pero la vid les respondió Voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles Entonces todos los árboles dijeron a la zarza Ven tú a reinar sobre nosotros Pero la zarza respondió a los árboles Si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes Vengan a cobijarse bajo mi sombra De lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano Palabra de Dios Te alabamos Señor El Rey se regocija por tu fuerza, Señor El Rey se regocija por tu fuerza, Señor Señor, el Rey se regocija por tu fuerza Y cuánto se alegra por tu victoria Tú has colmado los deseos de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios El Rey se regocija por tu fuerza, Señor Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito Y pones en su cabeza una corona de oro puro Te pidió larga vida y se la diste Días que se prolongan para siempre El Rey se regocija por tu fuerza, Señor Su gloria se acrecentó por tu triunfo Tú lo revestiste de esplendor y majestad Le concedes incesantes bendiciones Lo colmas de alegría en tu presencia El Rey se regocija por tu fuerza, Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Glorie a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía, a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado, Señor. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo, Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. Y no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el amor verdaderamente del Señor es total y gratuito. Se dan cuenta. Porque nosotros según la lógica humana, ya está lo mismo ahí. Ya entramos de nuevo, ¿verdad? En una lógica de un egoísmo, ¿verdad? Que tenemos. Miramos lo nuestro, miramos nuestro ombligo. Viste que toda la presentación sale, sale el sembrador. Sale el propietario. Busca al propietario. Le encuentra a algunos. Va y gopeyapu, va y gopeyapu, va y gopeyapu, va y gopeyapu, a las 9 de la mañana. Va y gopeyapu, va y gopeyapu, va y gopeyapu. Es Dios entonces el que nos vaya, mandan diferentes horarios. Entonces todos tenemos la posibilidad, queridos amigos, de una conversión. Porque en el fondo, en el fondo, a algunos les pasa a las 7 de la mañana. A otros les pasa a las 9 de la mañana. Dios, queridos amigos, nos invita a todo momento. Llegó muchas veces en duda, lleva y gopeyapu, va y gopeyapu, va y gopeyapu. Bueno, sobre todo recuerdo varios casos. Algunos hijos preocupados, ¿verdad? Porque su papá, dice, era mazón, mazón. Nunca no me arrepentí, nunca no me convertí. Entonces, eres noi. Pa'í, que tú, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó? Bueno, yo no tengo problema. Ya está, ¿qué te dejó? Pero esa es una decisión de esa persona. Ya está, ¿qué te dejó? A última hora. Veas el secuestro, más allá dos o tres veces. Ni primera vez, duro, duro. ¿Verdad? Porque tiene sus principios. Bueno, cada uno. Ya con los pocos años, tiene la iglesia, hay lata, hay suga, va y gopeyapu, van a, va y se va y gopeyapu, van a, ¿verdad? Pero después, en el fondo, en el fondo, ¿verdad? O va a poder se vengan de chara, ni. O esa es. Y dice, o mombeu, o sea, a esa bailan de programas. Del 2017. El ñepu, no, pues. O y cuá, va y te. O y cuá va y te. A esa, a becatu, bella, o poco, se le jode. Interesante, interesante. Becatu. Y justamente después, eso creo que fue en el 21, por ahí, 21, que falleció, final del 21. Y entonces, bueno, esos son los ejemplos claros y concretos, ¿verdad?, cómo el Señor va actuando. Habrá tenido su historia, habrá tenido su forma de pensar, le habrán convencido por algo, habrá tenido experiencias negativas con la iglesia, con algún sacerdote, con la religión, con la muerte de alguien. Porque nos falta una espiritualidad, ¿verdad?, un camino espiritual profundo. Por eso es que no somos capaces de soportar muchas veces, ¿verdad?, las embestidas de los problemas de la vida. Por ejemplo, yo tuve caso alguno, ¿verdad?, bueno, tendrá su historia, tendrá su forma. Pero entonces, eso, ¿verdad?, el motivo para no creer nunca más en Dios, ¿verdad? O sea, hay alguna manera, me pesa en el corazón, ¿verdad?, pero hay muchas de esas cosas. Otros que te hablan así, ¿verdad? Y no sé qué habrá pasado, ¿verdad? O será que ya lo antes ustedes se olvidaron ya de Dios en su familia, no sé, no quiero juzgar, no quiero entrar en los detalles. Pero, eso sí, tenemos que entender lo que el Evangelio nos quiere decir. Es decir, ayer, salió, 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 a todos les da la oportunidad. El de las siete, el de las nueve, y nadie puede después decir, no, a todos, un denario para todos, quiere decir la vida eterna, quiere decir la felicidad, quiere decir, ese, entre comillas, ese premio por tu esfuerzo. Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras peticiones A cada intención respondemos Señor santificanos Señor santificanos Por nuestra iglesia Para que siempre pregone con alegría el evangelio Y de muchos frutos Oremos al Señor Señor santificanos Por las autoridades de nuestro país Para que trabajen con honestidad y justicia En todos los emprendimientos sociales y económicos Oremos al Señor Señor santificanos Por nuestras familias Para que fomenten la fraternidad Y conviertan el hogar en santuario de la vida Oremos al Señor Señor santificanos Por todos nosotros Para que siempre estemos dispuestos A servir a nuestra comunidad Y a los necesitados Oremos al Señor Señor santificanos Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito sea el amor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Bendito sea el amor Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor Nuestras ofrendas En la cual se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Podamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también el autor Bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas tus criaturas Con justicia Te alaban Todos los remidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos También nosotros Auna Con los ángeles Cantamos tu gloria Gozosos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Espíritu es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Cuando acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Te proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y ahora Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno De nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Que te daré Que te daremos Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo Por este sacramento Imploramos humildemente La misericordia Para que hechos semejantes A él en la tierra Merezcamos gozar De su compañía En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra Madre La Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga A todos Amén Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Luz de la mañana Luz de la mañana Luz de la mañana